Hola, hola hermosas, hermosos, y los quiero llevar a una tienda de cosas para casa súper padre que les va a encantar, de eso estoy segura. Se encuentra ubicada en la calle de Colombia, muy muy cerca de llegar a República de Brasil. Si vienen de República de Brasil la van a encontrar del lado derecho y si vienen en República de Colombia la van a encontrar del lado izquierdo. Y bueno, les voy a mostrar aquí algunos artículos que vi que a mí me llamaron mucho la atención, como estas picadoras que yo ya les he platicado, que a mí me parecen espectaculares, tienen muy buenos costos. Aquí yo les fui enfocando los costos de mayoreo y menudeo, cómo funciona mayoreo, son tres piezas iguales o seis diferentes, para que ustedes tengan una referencia. Les juro que vi cosas que a mí me gustaron un montón, hay muchas cosas por las que quiero regresar. Y pues bueno, esta tienda les decía está aquí en el centro de la Ciudad de México y al principio del video les dejé el nombre de la tienda para que ustedes lo ubiquen. Este es un contenedor que tiene tres divisiones en el mismo contenedor. Bueno, ustedes le abren la tapita dependiendo lo que quieren sacar y lo vi en dos tamaños diferentes. Ahí como les decía pueden ir viendo los precios de casi todos los artículos que les voy a enfocar. Intenté hacerlo despacio para que ustedes vayan viendo y voy a intentar darme mis vueltas constantemente para ver qué novedades hay en la tienda. Y bueno, pues por aquí hay estos recipientes también que no abren ninguno, entonces no sé si son de cristal o de metacrilato, pero tienen la tapa de bambú. Me parece que están muy lindos, por lo menos eso parece por fuera. Aquí está un set de tres recipientes muy parecidos a los que tienen en Joy. Y estos yo los he visto mucho en redes, estos que parecen como botecitos más grandes de Tic Tac, me parece muy padre también. ¿Ustedes qué opinan? Y no sé, tal vez si tuviera de diferente color las tapas, todas blancas, blanco con negro, me gustaría más. Sin embargo es muy lindo si tu cocina es más colorida o si no tienes tema con mezclar diferentes colores. Aquí vamos a ver diferentes especieros que pues están muy lindos todos. Ahora sí que hay para diferentes estilos. A mí este que da vueltas me pareció muy padre. Y está este despachador de cereales que tú lo pegas a la pared. Y por ahí hay uno más grande que tiene, es un cerealero, me parece que así es como se les llama. Y aquí tenemos otros que son plásticos que también podrías ocupar inclusive tal vez para condimentos o... Pues sí, para condimentos cuando tú estás comiendo a la hora de comer, podrías poner cilantro, cebolla, no sé, pico de gallo. Pero estas canastas me gustaron un montón, un montón. Son de los artículos con los que me quedé con ganas de traerme. Y estoy pensando si las traigo donde las puedo poner. Me parecieron muy muy bonitas. Me súper fascinaron. Por aquí vamos a estar viendo también una gran variedad de repisas. Tenemos en blanco, en negro y tienen un costo de 130 pesos en mayoreo. Y les digo en serio que esta tienda me sorprendió. Tiene tres meses que la abrieron, yo no la había visto. Y es que fui a la tienda de Colombia número 6, que ya les he platicado un montón de ella. Y enfrente vi que abrieron esta, esta canasta también me gustó muchísimo, es en color negro. Y creo que le iría bastante bien a las canastas que ya tengo en mi organización. Miren, este también es otro que me llamó mucho la atención, que lo pones en el lateral de una puerta del refrigerador. Me pareció un artículo muy bueno para ahorrar espacio. Como les decía, intenté tomarles lo más despacio que pude los artículos para que ustedes los puedan apreciar. Y pues ojalá que si ustedes están en la ciudad, pues puedan visitar la tienda. Miren, por aquí vemos este estropajito para lavar los trastes. Entonces, lo toqué y se sentía bastante bien. La verdad es que como no compré otro artículo, no me lo quise traer para probarlo. Pero me pareció muy bien, como les decía, espero volver pronto para comprar algunas cosas. Este es un cepillo para bebé que tiene como dos cabezales o dos aditamentos para cambiarle. Y les digo, aquí les voy mostrando y haciendo acercamientos a los costos. Ese no sé qué es, creo que es solo un contenedor. Y bueno, pues es este tipo de tiendas que maneja muchas novedades. De las novedades que de repente vemos en el TikTok, en Instagram, en las redes sociales, en videos de asiáticas. O que venden en Aliexpress, en Wish, en todas estas tiendas. Pues aquí ya los podemos encontrar ya sin la necesidad de la espera. Y viendo un poco más a detalle cómo es el artículo, sin llevarnos algunas sorpresas. Aquí había unos guantes, me parece que estos son para recoger el pelo de las mascotas. Y pues vi artículos de toda índole para el hogar. En serio, en serio que es una tienda bien interesante. Aquí está esta aspiradora para el automóvil. Únicamente trae un conector para el encendedor. Entonces lo dudé un poquito, yo la quería traer para probarla y enseñarles. Y bueno, también tienen termos. Aquí les voy a mostrar alguna variedad. Se ve que es una tienda a la que acude mucha gente para revender. Entonces también si tú estás buscando un lugar para comprar cositas para revender, pues esta puede ser una opción. También si tú quieres, y pues obviamente también si los quieres para tu casa, para uso personal. Es una muy buena opción porque vas a encontrar muchas cosas para organizar tu casa, bueno, tu cocina. Para organizar y para decorar. Vi muchas, muchas, muchas cosas que me gustaron. Ustedes váyanme dejando en los comentarios si ven algún artículo que les llama la atención. O si ustedes ya conocían o vieron esta tienda. Aquí tenemos algunos percheros. Hay un trapeador. ¿Cómo se le llama? Pues sí es un trapeador, ¿no? También muchos artículos para la limpieza. O sea, como mechudos. Cositas así. Yo estaba bien emocionada y dije, esto yo se los tengo que mostrar. Y miren, esa bomba me llamó mucho la atención porque hace como vacío, ¿no? Creo que esa sería la palabra. Y se me hace que está bien efectiva. Me gustó, está un poquito más tosca que las usuales, pero se me hace que más efectiva. No sé si ustedes ya han ocupado este tipo de bombas. Platíquenmelo en los comentarios. Más percheros por ahí. Y les digo, son este tipo de tiendas que todo el tiempo traen novedades. Diferentes cositas todo el tiempo. Entonces voy a intentar estarme dando mis vueltecitas si es que a ustedes les gusta pues lo que ven en este video. Aquí vamos a ver más organizadores. Y esta es una repisa que esta casi que me lo traigo. Estuve pensando, ¿dónde la pondré? ¿dónde la pondré? Y estuve pensando que posiblemente en el baño me quede muy bien una. Y esta igual es una repisa, pero en esquinero. Aquí les hago un acercamiento. Aquí pues te ponen un ejemplo en el baño. No sé qué tanto dura en el baño, pero si la pones en el baño y le das un recubrimiento de barniz, puede ser que te dure mucho más. Como les decía, aquí el mayoreo son tres piezas iguales o seis diferentes. Seguramente y fácilmente pues puedes juntar las seis cositas. Estos estaban en diez. Todos estos que están en estas cajitas estaban en diez pesos. Había diferentes accesorios para la cocina. Bueno, sí, accesorios. Y pues sí, había diferentes accesorios. Pues creo que si eran a ser inoxidable, la verdad es que ya ni me fijé bien. Luego cuando voy a estas tiendas que veo así tantas novedades, me emociono. Y ni me fijo bien, pero les digo, voy a intentar, sobre todo si a ustedes les gusta estar regresando constantemente a ver las novedades y también a ver si yo compro algunas cositas para meterlas a mi tiendita de Facebook. Cositas lindas que de repente ustedes no encuentran en sus estados, pues también vamos a ver si me encuentro cosas así que me llamen mucho la atención para meterlas a la tienda. Pero por lo menos para uso personal sí hay un montón de cosas que me encantaron. Y bueno, pues por aquí que vemos las coladeras que son plegables. También había una gran variedad, había cafeteras italianas a muy buen costo a 90 pesos en menudeo. Entonces solo sube 10 pesos, digo, si es para vender 10 pesos ahorrarte es un montón. Pues si lo quieres de menudeo la verdad es que no resulta tan gravoso, no sé ustedes qué opinan. Y ahí había unas teteras, también aquí se las enfoco, está muy bonita. Les recuerdo, decía tres piezas iguales o seis diferentes. Y están bastante bonitas, hace tiempo que tengo ganas de una cafetera italiana. Bueno, ustedes si tienen alguna platíquenme qué tal les funciona hacerse ahí el café. Y aquí, por aquí vamos a ver. Ah, pues las canastas que les decía. Ya, luego las encontré en su anaquel. Y les digo, es algo que me gustó un montón. Ya nada más estoy pensando, a ver, y si si las compras, ¿dónde las vas a poner? Porque luego en verdad, y ustedes no me lo negarán. Mira, ese es un organizador de cubiertos. Luego el almacenamiento y la organización. Alimentamiento de lo que compramos, pues se empieza a convertir en un problema. Si es que no hacemos compras bien pensadas. Entonces, pues voy a pensar luego, lo que puede pasar es que me arrepienta. Porque regresé y ya no esté. Y este, eso puede ser un gran problema. También, miren, este es los que pones en... Como... Tienen unos ganchitos para que los sostengas de las puertas. Esos me parecen súper útiles. También había repisitas, pero mucho más firmes que las que te puedes encontrar en prichos, por ejemplo. Este es un organizador de tapas o de sarténes, tal vez también quepan. Y los organizadores de muy buen precio, la verdad, les digo, mucho, mucho más firmes que los que puedes encontrar en prichos. La mini licuadora. Y eso los he visto un montón en los videos que les digo que me encantan de las japonesas en sus organizaciones. Y creo que uno de esos sí me puede funcionar súper bien. Entonces, creo que ese sí me lo voy a comprar. Y, pues sí, muchísimos, muchísimos artículos para decorar. Son los que me encontré aquí. Y eso nos encanta. Yo sé que a todas nos encanta eso. Y les digo, sobre todo artículos muy novedosos que de repente vemos en videos o que venden en Wish, en AliExpress. Y que, pues, yo tengo entendido que tardan mucho en llegar. Sinceramente, yo nunca he hecho un pedido en estas tiendas, pero sé que tardan mucho en llegar. Este es un toallero. Pero igual es de ganchito. O sea, tú lo pones en la puerta y ahí puedes colgar una toallita. Y esto te ayuda a optimizar muchísimo el almacenamiento de los lugares. Porque luego, pues, son espacios desperdiciados. Ya ven yo, abajo del fregadero, tengo así unas canastitas de prichos. Y me funciona súper bien con todo lo que son los artículos de limpieza. También vi artículos para mascota, para bebé, para el baño. No, miren, aquí están las repisas que les mencionaba en blanco, pero aquí están en negro. Esas fueron de mis súper favoritas. Esas quedan para un escritorio, para la cocina, para el baño, para todos lados. Me encantaron. Miren, ahí hay esquinero para baño. Hay para arriba de la lavadora también, como un mueblecito, como el que va arriba del escozado. Por arriba de la lavadora también había uno. Y pues muchas canastas y me encantó que fueran en color negro. De repente todo es como en color galvanizado. Y aquí estaba en color negro y yo estaba fascinada. Así de, ay, como que quiero todas. Al final de cuentas, por ahora no me traje ninguna, pero pronto regresaré. Porque había aquí como fondo de... Que así me lo acertaba y que... Y yo creo que ese si lo pintas queda bastante bien. Por aquí también vemos una manguera, pues, plegable o muy flexible. Y por aquí igual muchos, muchos organizadores para atrás de las puertas. Como les decía, para arriba del escozado, para arriba de la lavadora. Un montón, un montón. Una gran variedad. Había diferentes closets también y carritos de servicio. También vi varios. Inclusive ahorita vamos a ver. Me encontré con el carrito y queda mucho más económico que lo que lo he visto en otros lugares. Entonces, pues fíjense. Ya saben que yo es algo de lo que tenga muchas ganas. Tal vez aquí sea un lugar donde me lo pueda comprar. No sé qué tanto vayan a estarlo resurtiendo. Pero ojalá que coincida con él cuando yo lleve el dinero suficiente para comprarlo. Miren, este es un tendedero como de ruedita. 350 pesos en menudeo. Me parece muy bien. Y como les decía, pues esto te ayuda muchísimo a optimizar espacio. Si tú no tienes dónde atender en casa o de repente, pues, por las lluvias también tienes que tener adentro tendida la ropa. Pues esto puede ser de gran utilidad. Y luego ya lo puedes meter en una esquina, debajo de la cama. También había muchos racks. Miren, aquí está el carril. Y lo vi en un modelo redondo. Uno que se le sale de hecho así como... Ahorita creo que les voy a enseñar. Este está así estático. Este lo he visto como mucho... Lo he visto mucho como macetero. Inclusive creo que lo he visto mucho en estéticas. Y este es el que... Les digo que se le sale así como la ruedita. Este tiene un costo de 900. Y entonces, pues, te ayuda también a ahorrar mucho espacio. Porque como tiene por dentro las rueditas. Y nada más las sacas cuando... Cuando necesites lo que está ahí adentro. Tapetes, ganchos. Muchos, muchos, muchos tapetes. Hasta miren, ahí había uno bien peludito. Creo que ese costaba 800. No recuerdo muy bien. Les digo que les traté de enfocar el mayor número de precios que pude. Y de artículos porque, pues, ahora sí que fue un video medio escondidas. Como ustedes notarán. Y... Aún así yo quería mostrarles lo que había. Miren, esos de mascotas. Porque había una gran variedad. Dos pasillos de artículos de repostería. Capacillos, moldes, etc. Y bueno, hermosos, hermosos. Espero que les haya gustado esta tienda. Que la puedan visitar. Y si a ustedes les gustaría que fuera más seguido. Pues déjenmelo en comentarios. No se olviden que nos vemos en el resto de las redes sociales. Y que las quiero y los quiero mucho. Que tenemos otros videos. Besos mil. Bye.